Hola a todos, mi nombre es Daniel Naranjo, cofundador de La Sistería. En este momento soy el CEO de una compañía que es una empresa que comercializa alimentos y bebidas saludables por medio de un e-commerce. El balance que hemos tenido dentro del Google Launch ha sido súper positivo. Realmente hemos aprendido varias cosas, hemos tenido mentorías muy, muy fuertes en cada uno de los aspectos donde nosotros creemos que podemos potencializar mucho nuestras ideas y también hemos tenido unas conferencias muy interesantes de personas que son muy, digamos que tienen mucho conocimiento en el tema y son validadores muy óptimos para lo que nosotros estamos buscando en una primera etapa con nuestros emprendimientos. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.